El video de hoy se trata de ser honesto, va a haber pregunta A y pregunta B, así que vamos a verlo. 1. Encontrar a tu amor verdadero o recibir 100 millones de dólares. Así que yo elijo la A y lo voy a anotar, ustedes también anoten. Legalmente cambiar tu apellido a Hitler. B. Nunca comer chocolate. Yo elijo la B. La próxima, no tener internet o no tener amigos. Elijo no tener amigos, porque prefiero tener internet, porque a la larga tienes conocidos o amigos por internet. Matarte para salvar a otros o matar a todos para salvarte a vos. Elijo la opción matar a todos para salvarte a vos. O sea la opción B. Próxima pregunta, ¿estás enfermo durante el resto de tu vida? O matar a cinco cachorros. A. Elijo la A porque amo mucho a los animales, no puedo, no podría. 1 año sin ver la televisión. O solo alimentarte de mostaza durante una semana. Yo elijo la B, prefiero alimentarme a mostaza durante una semana. No, la televisión nunca me puedo caldar. Saber cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir. Y prefiero la A. Ser capaz de predecir el futuro o poder viajar al pasado. Sin duda prefiero ser capaz de predecir el futuro. Oler mierda En tu nariz Que nadie más puede oler O apestar a mierda Sin saber Que apestar Yo elijo la, prefiero oler yo mismo Y para el de afuera estar limpio Tengo que decir, bueno, estoy limpito Que nadie huela La mierda Si elegiste la opción A De una a tres veces Casi solo lucha por ti mismo No hay muchos que quieren vivir En una isla contigo Ah, entonces yo te voy a dar las pelotas Porque era de una a tres veces, yo elegí seis O sea, egoísmo total De tres a seis veces, como en mi caso Que elegí seis veces, quizás era un poco egoísta Pero ni más ni menos Que el resto de nosotros Así que muchas gracias por ver el video Espero que tengan un lindo día, tarde Noche, nos vemos La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!